¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal familia? Pues nada, no voy a poder estar en el homenaje a Joaquín. Estoy aquí en Estados Unidos, justamente en el estado de Nueva York, en el Red Bull Arena. Y lo que me gustaría es simplemente hablar de lo que es Joaquín Sánchez, al menos para mí. Joaquín Sánchez representa todo lo que los amantes del fútbol de cantera deseamos obtener. Valores, conciencia y amor por el deporte. Entonces, es paradójico como un chico de Cádiz llega a Sevilla, se identifica con el estilo, con la manera de vivir y se fusiona. De una manera que cuando en su segunda etapa vuelve a nuestra casa, al Templo Verde y Blanco, había en el aire como cierta duda de su profesionalidad. Y es ahí donde quiero incidir en Joaquín. Desde que llega en esa segunda etapa al Real Betis Balompié, ha sido un buque insignia para todo canterano, para todo amante del deporte, para todo bético. Porque día tras día ha demostrado cómo lo más importante es el rendimiento. Y es simplemente el pequeño homenaje que quiero hacerle a nuestro capitán, el rendimiento. Joaquín ha obtenido lo que ha conseguido por su rendimiento, por ser tan profesional, por estar siempre liderando desde el terreno de juego y desde el banquillo cuando le ha tocado y desde la grada cuando le ha tocado, pero sobre todo desde el corazón, a nuestra nave verde y blanca. Así que desde aquí de Estados Unidos, querido Joaquín, un beso y un abrazo muy grande. Gracias por todo. Seguro que nos vemos pronto donde más te gusta, en el verde.